Te doy mi voz en los rincones Donde estamos solos Te doy mi voz Y apenas puedo levantarme sin tu olor Voy a mirar de tu en tu piel Y busca lo más cariño De ser el director Y siempre voy escribiendo Historia en un papel ¿Cuántas nubes que te creen Que trances sobre ti? ¿Cuántas noches siempre te declaran Que no hay sin mí? Solo quiero oír Que tú sin mí Te has perdido como yo Y te lamentas todo que no ocurrió Que alguien va a sentir Y si no hay sin mí Oscura voz Me llaman cuando no hay tu amor Y debe esperar A la madre Corazón Corazón Lo tienes bajo Y abres y consola Corazón Me hace pedazos Cuando canto tu canción Porque hacia atrás Con quien la amé Y busca la más mágica Y a qué puede ser Que así descubras Cuánto tiempo te espero ¿Cuántas nubes tienen que ejercer sobre mí? ¿Cuántas noches se me declaran que no hay sin ti? Yo solo quiero ir atrás de luz en mí Te he perdido como yo y de la mente ya estoy conmigo Yo no hay más de ti, sin la vida oscura más Y yo cuando no hay papá y no te suena Al amor de ti Sin mí, que despido como yo Y que lamentas lo que no ocurrió Lágrimas sin ti, sin la vida oscura por otra mitad Lágrimas sin ti, sin la vida oscura por otra mitad No quiero perderme ni un solo detalle de aquel triste día Siempre en un momento No quiero perderte ni un solo detalle que me parte No quiero olvidarte Un día de estos me daré la vuelta Y sin darme cuenta ya te habré perdido Solo solo recordarte que todo fue nuestro Nuestro hogar siempre, siempre será nuestro Hoy, hoy por ti Hoy, hoy por ti Hoy, hoy por ti Hoy, hoy por ti Cuando tus besos griten te quiero Hoy, hoy por mí Hoy por mí Cuando tus besos griten te quiero Hoy, hoy por ti Hoy, hoy por ti Hoy, hoy por ti Hoy, hoy por ti Hoy por ti Hoy por ti Hoy, hoy por ti Hoy por ti Hoy por ti